Música Buenas tardes amigos televidentes de Vivo Producciones, de Teleendigado Hoy una vez más ustedes con el programa Tertulia Comunal Con un gran invitado en la tarde de hoy, Luis Fernando Pérez Un hombre que trabajó más de 12 años con la gobernación de Antioquia Lleva 45 años trabajando en el movimiento comunal Hoy vamos a hacer una charla muy agradable porque vamos a tocar unos temas Demasiado sensibles y demasiado claros con la organización comunal Y que más que un personaje como Luis Fernando Que ya ha hecho el recorrido, que ya conoce de los líderes comunales De conocer el trabajo comunal Luis Fernando, bienvenido al programa Tertulia Comunal, buenas tardes Hernán, muchísimas gracias hombre, muy buenas tardes Hernán Gracias por invitarme aquí a compartir contigo este espacio comunal Tertulia Comunal De verdad que me alegra mucho estar aquí compartiendo contigo Y para compartir unas experiencias contigo y con todos los televidentes Sí, un agradecimiento muy especial a todos los que nos siguen por las redes sociales Por Facebook, por Vivo Producciones, a Teleenvigado A todos los comunales que están conectados ahora escuchándonos y viendo este programa Yo sé que les va a gustar mucho el tema de hoy Porque va a ser un tema muy ameno, un tema que nunca lo podemos Ni lo tocamos con los comunales, ni lo tocamos con las secretarías de participación No bienestar social, donde están vinculadas las juntas de acción comunal Hoy vamos a decir muy general Vamos a hablar de todo lo que nosotros tenemos, hemos vivido, hemos sentido Y todas estas falencias que estamos viendo en el movimiento comunal Que lo tienen un poco estancado Entre todos podemos poner un granito de arena Para que saquemos nuestras juntas de acción comunal De ese claustro donde se encuentran en el momento Donde tenemos que ir despertando a los líderes comunales Donde estamos haciendo un llamado de atención desde el programa Tertulia Comunal Para que nuestros líderes se pellizquen Y empecemos a mirar otros horizontes, otros panoramas Donde podamos decir, aquí el trabajo comunal lo podemos asentar Luis Fernando, bienvenido de nuevo Y ahora sí, cuéntanos cuál ha sido tu recorrido con la gobernación de Antioquia Hernán, muchísimas gracias Yo tuve el privilegio de conocer una excelente organización Como es la gobernación de Antioquia Yo amo la gobernación de Antioquia Y la amo porque tuve la oportunidad de vivir grandes experiencias No solamente como persona, sino también como servidor público Y en ese servicio público conocer más profundamente Lo que es el servicio comunal Sí señor, y hay otra cosa importantísima Sabemos que aún no has parado Seguís haciendo tu labor Seguís comunicándote con los comunales ¿Cómo ha sido esta experiencia Luis Fernando? Hernán, el trabajo y el servicio con la comunidad es como el SIDA O como una fiebre de un zancudo Que lo pica uno en una partecita y se le riega por todo el cuerpo Cuando uno lo pica el servicio por lo comunal y le descubre la esencia Eso se le riega no solamente por el cuerpo Sino por todo el ser de uno Muy bien Bueno Luis Fernando, ¿qué opinas tú de cómo miras el movimiento comunal en este momento? Dada las circunstancias de que ahora Vemos que desde la presidencia de la república Pues se están ardiendo algo que nunca se había hecho con los comunales en Colombia Y es darle la oportunidad de que puedan contratar De que puedan organizar sus propias Sus propias tareas, sus propias labores, sus faenas En el quehacer comunal, tanto en el campo como en la parte rural Urbana, perdón Hernán, hoy tenemos Los que amamos el movimiento comunal y los que amamos el servicio La gran oportunidad de empezar a alumbrar el camino para darle a la organización comunal Realmente esa consolidación Esa visión, esa potencia que tiene la organización comunal Que aún no la ha despertado Y que estamos casi que en la obligación De alumbrar el camino para que las comunidades Las personas que integran estos organismos Se den cuenta de la gran oportunidad que se tiene Frente a la clemencia de desarrollo Que necesitan los barrios, las veredas, las comunidades Yo pienso que la organización comunal en Colombia Va a ser una organización fundamental para el desarrollo de todo el territorio nacional Que no nos quede la menor duda de eso Pero para que ese desarrollo se dé, Luis Fernando También tenemos que ser claros ¿Tú crees que las juntas de acción comunal están preparadas para contratar hoy en día? Hernán Hoy tenemos la persona jurídica ¿Sí? De la organización comunal ¿Qué es lo que pasa? Que la organización comunal ha caído en una quietud Ha estado muy estancada Ha venido como dejando que todo suceda Y criticando todo lo que está sucediendo Porque desafortunadamente los comunales No se han apropiado de ese espacio, de esa instancia De participación Porque están entretenidos en otras cosas Y esa entretención no los deja mirar Con una proyección objetiva Para sacar adelante esta organización comunal Bueno, mirando el asunto real Porque a mí me preocupa mucho esa parte Es que si bien pasó la ley 743 Que salió en junio 5 de 2002 Y terminó ahora el 18 de diciembre del 2021 Cuando fue aprobada la ley 2166 Muchos líderes no la conocieron Pasaron sin pena ni gloria Entonces, estas leyes que se hacen Para que los comunales podamos organizar mejor Nuestras comunidades Nuestras juntas Son importantes Fernando, si nosotros no conocemos El marco jurídico legal Que tenemos establecido Para el trabajo comunal Va a ser muy complicado Que las juntas salgan adelante Fernando, hay un tema que A mí me mueve enormemente, hombre Y es, mire Tenemos que lograr O alumbrar O acompañar Todas las personas que integren La organización comunal Pero mirando Cómo podemos hacer Que estas personas Se enamoren de la organización comunal Porque es que necesitamos Que todos estemos enamorados De esta organización Y no basta con estar enamorados Es necesario conocer Toda la reglamentación De la organización comunal Para poder empezar Un trabajo mancomunado Que lleve directamente A lograr objetivos Claros y propuestos Por la base Que es la máxima autoridad La asamblea general ¿Sí? Entonces Hay un caso Hernán Yo Me he propuesto ¿Sí? De que Tenemos que empezar A crear Conciencia En quienes Conforman esta organización ¿Conciencia de qué? Conciencia del servicio ¿Por qué? Porque es que tenemos Que ser conscientes De qué Es lo que vamos a hacer Para qué lo vamos a hacer Y con quién Lo estamos haciendo ¿Sí? Y esa conciencia Exige Exige Que Nosotros Como comunales También entendamos Que la diferencia Que tenemos Con el otro Sea La oportunidad Para crecer juntos No para Que esa diferencia Nos separe Y hoy Hoy Usted se podrá dar cuenta Que los espacios De participación Que propician Esas instancias De participación Se convierten Más en un rindeboceo Que en un espacio Para Deliberar Dialogar Concertar Y lograr objetivos Ahí tocaste un punto Muy importante Fernando Y yo siempre Lo he dicho En el movimiento Comunal No hay nada Que inventar Ya todo está inventado Todo está hecho Todo está dicho Y todo está hecho Yo los invito Amigos comunales Para que ustedes Estudien Los principios Y los objetivos De la ley comunal Está establecido Totalmente El qué hacer De nosotros Pero no Si no lo leemos Si no los interpretamos Si no los analizamos Es muy difícil Tú decías Una frase ahorita No respetamos La diferencia Al otro Convertimos Las reuniones Y las asambleas En rines de boceo Que eso Realmente No es nada bueno Esa diferencia No la sabemos Manejar Porque cuando La sabemos compartir Es donde nos damos cuenta Que yo puedo construir A partir de la diferencia Con el otro Que los principios Tuyos tienen que ser Respetados Tus pensamientos Todos los tengo que respetar Y que de ahí Muchas veces Uno nunca Da la razón Al que la tiene Estos Esto lo vivimos Nosotros constantemente En el movimiento comunal Y voy a poner un tema A colación Que nos vamos a adelantar Del tema Que vamos a hablar En el segundo O tercer segmento Hoy Y es con relación A que ¿Por qué los jóvenes No van a las reuniones De los De las juntas De acción comunal? Ellos lo han dicho Yo que voy a ir a ver Pelear esos viejitos allá Voy a ir a legar Esos viejitos allá Así lo dicen Fernando Entonces yo te digo Me estoy adelantando En esa parte Pero es una realidad Sí Hernán mira A mí me gusta Poner este ejemplo Siempre que yo hablo De acción común Me encanta poner De antemano este ejemplo Y digo yo La vida me dio La gran oportunidad Sí En tantos cargos públicos Que tuve De aprender A armar un rompecabezas Y creo que Yo me volví Un experto En armar rompecabezas Le digo yo a la gente Cuando estoy hablando Con ellos Y es que Es muy simple Yo me siento Armar el rompecabezas Pongo las fichas Y al lado De las fichas Pongo una tijera Y empiezo A armar el rompecabezas Cuando la ficha No me da Yo cojo la tijera A ver Cómo cuadro la ficha ¿Sí? Y la gente se ríe Y me dice Pero cómo así Si es que Estás dañando la ficha Y listo Mire cómo es de simple Yo Me meto una mentira Y creo que estoy Cuadrando la ficha Y resulta que no Estoy dañando la ficha Pero aparte Que estoy dañando la ficha Estoy dañando el rompecabezas Porque no me va a cuadrar La organización comunal Es un rompecabezas Donde cada persona afiliada Es una ficha Que ya está predeterminada Con toda su forma de ser ¿Sí? Yo como líder Que tengo Aprender a armar Ese rompecabezas En donde va Cada una de las fichas Que forma parte De la organización comunal Sin Querer cambiar a nadie Porque es que Cuando Todos hemos vivido Esa experiencia Se elige una junta directiva Y ya El secretario Quiere cambiar El presidente El presidente Quiere cambiar Al fiscal Los dinactarios No les gustan Los afiliados O los afiliados Dicen que la junta No sirve Entonces todo el mundo Empieza a tirarse Y todo el mundo Empieza a cuadrar fichas Y resulta ese rompecabezas Totalmente destruido Ese es el problema De esos sistemas Que venimos trayendo Desde atrás Y empezar a decirle Bueno las funciones De un presidente Son estas Las funciones Del secretario Son estas Las del tesorero Son estas Las del Secretario Del vicepresidente Son estas O sea Poner claridad Sobre lo que tenemos A mi me parece Que ahí Ahí hemos estado Un poquito Enredados Todos los comunales Porque yo sé Que tú lo sabes Y que muchos líderes Que nos están viendo En este programa hoy Tertulia comunal También lo conocen Y lo saben Y es que decimos No metete aquí Que vos aquí No tenés que hacer nada No Lo que vos decías Si yo Vos hablas del rompecabezas Y yo hablo Del engranaje Que son cada uno Dentro de las piezas Yo los comparo también Como la caja de cambios De un carro Que hay unos piñones grandes Son unos chiquitos Son unos delgaditos Son unos gruesos Pero todos van Hacia un mismo lado Todos son los que Entre todos unidos Mueven el carro ¿Qué pasa cuando Un piñón de esos se rompe? La caja empieza a funcionar Y el carro no funciona Eso es lo que hemos tenido Nosotros compañeros comunales Y si estamos equivocados Nos corrigen Pero yo sí sé Que esa ha sido Una de las falencias Y de las fallas grandes Que no hemos sido claro Con nuestros compañeros Al integrar una junta directiva Correcto Hernán Y eso obedece A varios factores Mira, antes de continuar Quiero decirte Que me encanta Con base En lo del rompecabezas Decirte, mira El desarrollo La calidad de vida De una comunidad Llámese Comunidad barrial O veredal Está reservada A la unidad armónica De quienes conviven En el territorio Unidad armónica De quienes conviven En el territorio Y tenemos que empezar A trabajar Este aspecto Desde todos los afiliados Que los afiliados Empiecen a entenderse En la diferencia A construir Una organización A consolidarla Bajo una armonía Una armonía Entendiendo la diferencia Pero mire usted Que hay varios factores Que inciden en eso Y lo primero Es que Muchos tenemos Deseos de protagonismo Resaltan Los liderazgos Individualistas Sí Resalta el egoísmo Resalta La ansiedad Resaltan Tantas cosas Simultáneamente Que Llevan A que esa organización No sea una organización Sino una desorganización Entonces Mira Hernán En ese sentido Y decías ahora Que Cuando vamos a elegir Una junta No, no Es que no podemos Perder la personería jurídica Venga, venga Métase usted ahí Mientras Mientras cuadramos esto Si supiera La comunidad El daño que se hace Cuando hace eso Hernán Meter una persona A un cargo Dignactario Cualquiera que sea Para no perder La persona jurídica Ese es un daño Garrafal que se hace Y mire otro daño Que se hace En Hernán Cuando Usted elige Una junta hoy En cual es que Parte Con todos sus Dignactarios Entro de un mes Ya la mitad No están Entonces Entonces el presidente Coge funciones Del secretario Si El presidente Coge funciones Del tesorero El tesorero Coge funciones Del fiscal Y todos empiezan A coger funciones Y eso se vuelve Una mazamorra Es como Es que Una junta de acción Comunal Es como una orquesta Cada dinactario Debe interpretar Su propio instrumento Y usted se imagina El uno Cogiendo el instrumento Del otro Del otro Diciéndole que no es así Venga yo se lo interpreto Se daña la orquesta Entonces nosotros Dañamos la orquesta Creyendo que estamos Haciendo lo mejor Para conservar la orquesta Y no es así Bueno Hablemos de otro tema Que yo sé Que esto ha sido Producto muchas veces De nuestra Desorganización Y Y también quiero tocar Un tema antes de Tocar el otro Y es lo siguiente Fernando En esto Tiene que ver Tanto el líder Comunal Que se equivoca Al elegir Sus compañeros De trabajo Como también Lo tiene que ver Muchas veces Las secretarías De participación Ciudadana Las de bienestar Social En fin Donde las juntas Están Hacen IBC Y esto Es una constante Que la vemos Cada rato Entonces llegan Por ejemplo Un periodo de elecciones Llegan unos Funcionarios Unos mandatarios nuevos Unos funcionarios nuevos Y automáticamente Nombran La persona encargada De la junta De acción comunal Usted se pone a ver Esa persona Fernando No tiene ninguna experiencia Lo voy a decir Con todo respeto Si tiene su título Profesional Es abogado Magister En yo no sé qué Pero nunca conoce Que es una junta De acción comunal Entonces ahí es donde Yo digo Cómo vamos a sacar adelante Cómo voy a hacer yo Empanadas Y no sé hacer las masas Entonces Es increíble Fernando Pero es una cosa Que nos está sucediendo Entonces Llegan los funcionarios Cumplen con su labor Se trabajan por objetivos Nosotros no lo hacemos Gloria a Dios Trabajamos por lo que Decías ahora Por ese don de servicio Que tenemos cada uno De nosotros Porque nos nace Trabajar con nuestras comunidades Porque queremos El servicio Y el bienestar Y el desarrollo De toda nuestra comunidad Pero entonces Vuelve otra vez El proceso A quedarse estancado Entonces Ese ir y venir De que no haya Un acompañamiento Permanente A mí me parece Que el trabajo comunal Debe ser permanente Yo no sé Si estoy equivocado Hombre, Hernán No, estás en lo cierto Yo hablaba hoy Con la Secretaría De Desarrollo Económico Del municipio De Caldas Y precisamente Planteaba Y estábamos De acuerdo En eso Hombre, qué bueno Que los procesos De formación comunal Tengan una continuidad Tengan una continuidad ¿Por qué? Porque es que En esa persistencia En esa continuidad En ese acompañamiento Buen acompañamiento Está precisamente La oportunidad De la consolidación De la organización Comunal Pero mírenme Usted me hace Rizar, Hernán Porque me hace Acordar de una cosa A mí me dijeron Fernando Cuando usted vaya A jugar fútbol Con alguien Que sepa de fútbol Fueguele tranquilo Cuando juegue fútbol Con alguien Que no sepa de fútbol Cuídese Que se le quiebre un pie Entonces, mire, Hernán Hay mucha gente Que pena, hombre Pero en el afán De servir Hay mucha gente Que dice Que sabe de acción Comunal Y resulta Que no Saben Es enredar La acción Comunal Exacto Bueno, Fernando Vamos a un pequeño Corte de comerciales Amables televidentes Ya volvemos Con ustedes No se nos vayan De ahí Panadería Coffee Pan Estamos ubicados En la transversal 34 de sur Número 3362 Por el barrio obrero De Envigado Acérquese Para tener el gusto De atender Ofrecemos servicios De repostería Para cualquier ocasión Diversidad en panadería En general Y bebidas Ven y disfruta Las delicias Que tenemos para ti En Coffee Pan Bienvenidos a Frutos de Bahía Solani Platos hechos con el sabor Del Pacífico Colombiano Y servidos con amor Donde los pescados de mar Son traídos Directamente Desde nuestra tierra Que lo hacen Un más autóctono Y con un sabor especial Tenemos una variedad De platos De comida de mar Alimentos frescos Y saludables Siempre Visita nuestras sedes En Envigado Y Suramericana Contamos con un servicio A domicilio Te invitamos A que nos sigas En nuestras redes sociales Arroba Frutos Bahía Solano Ferretería y pinturas Pintuley Tecnología avanzada En entonación De pinturas Servicio A domicilio Somos distribuidores De pinturas Terinza Pintuco Y pinturas Uribe Estamos Estamos ubicados En la carrera 43A Número 31 Sur 09 Teléfono 444-7524 Envigado Antioquia Neإ Paris Sigurd Bl Finding What Lo Con Le Bueno, amables televidentes, vamos a continuar con el tema que está demasiado sabroso y es lo que le decía, la falta de continuidad en los procesos, Fernando. A mí me parece que si la Acción Comunal desde tiempo atrás tuviese una escuela como de formación de líderes y que antes de vos estar en una Junta de Acción Comunal pases por esa escuela, tengas idea de qué es, todas estas cosas, yo creo que nosotros no estaríamos, de pronto estaríamos muy adelante en la parte organizativa. Y me preocupa todo lo que nos está viniendo ahora, que nunca estábamos ni preparados para eso, no solamente lo de la contratación, sino el manejo de esos libros contables. También hay demasiadas cosas que tenemos que saber organizar, que ya vienen con lo de la DIAN, con tanta cosa que tenemos pendiente por hacer. Pero bueno, ahí vamos en el camino, los comunales somos muy resilientes y somos capaces de salir adelante con estas cosas. Yo no sé quién hace empanadas, yo no sé hacer empanadas como el cuento, pero sé quién las hace muy buenas. Entonces ahí es donde tenemos que aprender, muchachos, y el consejo es que nos vamos direccionando en la parte que tenemos que hacer. Y yo insisto mucho, Fernando, en la parte organizativa de la Junta es demasiado importante. Cuando la Junta está bien organizada, va a tener menos dificultades. Cuando la Junta está capacitada, va a tener menos problemas. Cuando la Junta trabaja en equipo, ahí sí que va a ser un verdadero éxito el trabajo. Y eso es lo que nos ha pasado con nuestros líderes. Sabemos también y entendemos en el trascegar de nosotros que hay unas juntas demasiado organizadas y una felicitación muy especial para ellos, desde este programa de tertulia comunal. Porque la verdad es esa. Hay unas muy organizaditas, muy, demasiado organizadas, como hay otras que no son sino de papel. Y entonces ahí nos quedamos bailando y decimos, no, tenemos tantas juntas que son comunales. El trabajo comunal es hermoso, el trabajo comunal es una belleza. Hay que saberlo hacer, hay que saberlo interpretar y sobre todo hay que ponerle mucho perrenje para que las cosas funcionen, Fernando. Hernán, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es la actitud que hoy tenemos frente a todo el trabajo comunal. Y mire, yo le pregunto, Hernán, ¿cuánto hace que está constituida la organización comunal en Colombia? Llevamos más de 50 años de constituidos. 64 años en el momento. Es correcto. Entonces, mire, en ese trayecto de existencia de la organización comunal de Hernán, hemos tenido grandes aciertos, pero también hemos tenido unos desaciertos enormes. Se han cometido serios errores. Sí, pero mire, si nosotros tenemos la actitud de construir y tomar esos errores que se han cometido y capitalizarlos en beneficio de la consolidación comunal, tenemos un tesoro, Hernán, que recoger, hay un tesoro para recoger y ese tesoro se llaman desaciertos, errores. Los comunales cometemos errores a diario, sobre todo en la comunicación Hernán, sobre todo en el querer hacer, porque hay comunales con tantos deseos de hacer cosas que por el deseo de sacar adelante su juntación comunal, cometen errores, cometen errores. Y hay gente que no ve la oportunidad de que un comunal cometa un error para sacarlo, perdónenme la expresión, a patadas. Entonces necesitamos esa escuela de formación, pero alumbrando la oportunidad que quienes integren la organización comunal asuman una actitud diferente frente a lo que es el trabajo en equipo, frente a lo que es el otro, frente a la diferencia, para que entendiendo esa diferencia como un regalo natural construyamos la armonía que requiere la organización para poder lograr el desarrollo de ese territorio. Totalmente de acuerdo contigo en eso. Ahora que nos toca hacer a nosotros los líderes comunales, yo creo que tenemos que meternos mucho más en el cuento de la formación. A mí me parece que en el momento en que nosotros podamos, pero es que a mí, yo digo muchas veces, Fernando, que vengo de tiempo atrás, años atrás, voy a hablar de los años 70, cuando llegaban y es que no, que capacitación para presidentes, pero capacitación en qué. No, que capacitación para tesoreros, para secretarios, pero capacitación en qué. No hay una capacitación direccionada en algo provechoso y productivo para los líderes comunales en el momento en que estén haciendo su ejercicio. Y voy a hablar de otro tema, Espinocito. Fernando, yo sé que esto nos va a causar en la comunidad, en los que nos están siguiendo por las redes, en aquellos que están siguiendo la transmisión en vivo, es que la verdad, hemos fallado en muchas cosas, demasiadas. Hoy me preocupaba demasiado, por ejemplo, uno ver que nosotros vamos a organizar una junta de acción comunal y todavía seguimos con el cuento. No, venga, métase aquí que usted no va a hacer nada. No ha habido como esa conciencia clara de decir, es que yo quiero ser conciliador. A mí me gusta ayudar a arreglar los problemas en su comunidad. Yo quiero ser secretario o secretaria. Les parece que eso es una cosa del otro mundo y empezamos a entender las funciones y los roles de esos líderes que se nos van quedando ahí, se van perdiendo porque no los sabemos orientar. Entonces, desde ese punto de vista, empiezo yo a pensar qué nos hace falta para que nosotros podamos llegar en el momento de un periodo de elecciones y decir, esta es la plancha que yo voy a sacar o esta es la lista con que yo voy a trabajar. ¿Qué dices tú de eso, Fernando? Hombre, Hernán, ve, yo estaba pensando aquí, es que hay tanto tipo o tanto estilo dentro de la organización comunal. Yo tuve la oportunidad de estar en organizaciones comunales netamente campesinas. Oye, hermano, si usted viera ese trabajo mancomunado, organizado, de entrega, de pasión, de alegría, y no conocían nada de ley 743, menos de estatutos, ¿sí? Pero usted veía a esa gente ahí trabajando y disfrutando esa alegría de construir una placa huella o de construir una choza, una caseta, o de mirar cómo regaba una manguera para echar un agua y veía ese empeño. Y yo me decía, pero ¿y para qué la ley 743 aquí cuando tenemos lo más lindo que es la unidad de estas personas? Uno veía, por ejemplo, la señora desesperada por ir a hacer el zancocho, por preparar una limonada, el señor allá preocupado porque faltaba un pico, una pala, el otro mirando a ver cómo se lograba el objetivo. Y toda la familia participa ahí de eso, ¿sí? Que eso hoy da la idea llevar a una persona mucho menos, poder llevar la familia que forme parte de la Junta de Acción Comunal. Tenemos que buscar cómo lograr que todo mundo participe. Pero mire, digamos, por ejemplo, la legislación colombiana. Hombre, vamos a capacitar en legislación colombiana. Hay muchas juntas que la necesitan y creo que todas las necesitan. Pero hay unas prioridades de esas capacitaciones en legislación colombiana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo que me voy a ir a hablar a una junta por allá campesina que nunca sabe, nunca he ido de estatutos, a decirles que si no cumplen esa reglamentación, la Junta de Acción Comunal no puede seguir funcionando. Entonces, nosotros también nos tenemos que preparar para eso, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de preparar las juntas y nosotros cuándo nos vamos a preparar para acompañar esas juntas, ¿sí o no? No, y es una realidad. Y a mí me parece que también hemos desperdiciado un gran potencial que tenemos en el programa de formadores en lo comunal. Ese trabajo es hermoso, lo que pasa es que no lo hemos... También está por ahí un poquito... Está relegado. Está relegado. No está en su funcionamiento. Esas comisiones pedagógicas no están funcionando. Entonces, mijo, ¿cuándo nos vamos a sacudir líderes, compañeros comunales? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en este letargo? Hay muchas cosas por hacer que el movimiento podría ser uno de los más grandes en Colombia. Pues es el más grande legalmente constituido, pero yo también digo que tenemos mucha desorganización. Por eso, sí. Y entonces, ¿cuándo vamos a salir de ahí? Mire, no solamente con las comisiones pedagógicas, los programas de formación que tiene el ministerio, ahorita la Confederación Nacional está apuntando mucho a estos programas, vamos a mirar, pero si es necesario que la formación se dé, no solamente a través de las federaciones, sino también de las aso comunales y de las mismas juntas de acción comunal. Hay unos programas muy lindos, muy hermosos, pero tampoco se le ha dado la trascendencia que ellos necesitan y requieren. Hernán, hablando de eso, hombre, vea, nosotros queremos inventar el agua tibia, y eso ya existe, hermano. Métase usted al programa Formador de Formadores para que usted se… Yo sé que usted lo conoce, pero estoy invitando a los que no lo conozcan a que lo conozcan, porque es que ese programa de Formador de Formadores tiene una pedagogía que uno jamás se imagina que eso está ahí, ¿sí o no? Eso de nuestros saberes, eso de otros saberes, eso de negociación de saberes, eso tiene una estrategia pedagógica muy poderosa. Y esos saberes, nuestros saberes, es que con eso es que tenemos que trabajar, hermano, es que ahí tenemos todo el conocimiento, ahí está, y no lo sabemos. Yo digo, eso es como cuando uno se va a pasar de casa, Hernán. Uno se va a pasar de casa y empieza a buscar todo lo que va a empacar en las cajas para llevar para otro lado, y cuando menos piensa, dice, ah, mira dónde está esto, cuánto tiempo busqué yo esa camisa, y no la encontré. O mira esa pantaloneta que yo no sabía en dónde estaba, vea, ahí estaba. Así es el conocimiento, hermano. El conocimiento lo tenemos ahí muchas veces, y no nos damos cuenta que ahí lo tenemos. Y con esa pedagogía, nuestros saberes, descubrir todos esos saberes, y escuchar otros saberes, nos da a nosotros la oportunidad de darnos cuenta qué es lo que tenemos aquí, y que no lo hemos utilizado en beneficio ni individual, ni colectivamente. Sí, no, y la invitación es muy grande ahorita, que tenemos nuevo presidente, a nuestro compañero Julián Higuita, para que desde la misma Secretaría de Educación de la Federación, se agilicen todos estos procesos y estos programas de las comisiones pedagógicas, tanto la departamental como las municipales, porque desde ahí es donde tenemos que partir. Ahora viene otra gran ventaja, y ya lo hemos dicho, la cátedra comunal. Nos dieron por primera vez la oportunidad a los líderes comunales de ir a las escuelas, de ir a los colegios, pero con personas capacitadas y realmente cualificadas, para que sean los que le hablen a los niños y a los jóvenes de que es una acción comunal, para qué sirve la acción comunal. Todas estas cosas tan importantes que tenemos, porque este es un trabajo que, si no lo revivimos, se va quedando lentamente atrás, y lentamente atrás vamos otra vez para, tendemos a desaparecer. Sí, porque hay organizaciones sociales que vienen empujando demasiado fuerte con los jóvenes, vienen trabajando con las mujeres, vienen trabajando con este tipo de poblaciones que realmente impactan. Entonces, a mí me parece que desde ya también es el momento de empezar a nosotros pellizcarnos. Yo le dejo una inquietud muy grande a todos estos presidentes y líderes comunales que están hoy en directo con la transmisión con nosotros desde Teleenvigado, Envío Producciones, que también hay que darle un agradecimiento al director Grismaldo Martínez, a todo este personal técnico que eslabora con nosotros acá para que esta transmisión sea posible y le llegue a ustedes, es de que tenemos que, muchachos, un esfuerzo mancomunado, es un esfuerzo de todos. Ahorita vamos a continuar con otro tema muy importante, Fernando. Vamos a un corte de comerciales y luego regresamos con ustedes. Panadería Coffee Pan Estamos ubicados en la transversal 34 de sur, número 3362, por el barrio obrero de Envigado. Acérquese para tener el gusto de atender. Ofrecemos servicios de repostería para cualquier ocasión, diversidad en panadería en general y bebidas. Ven y disfruta las delicias que tenemos para ti en Coffee Pan. Bienvenidos a Frutos de Bahía Solani, platos hechos con el sabor del Pacífico colombiano y servidos con amor, donde los pescados de mar son traídos directamente desde nuestra tierra, que lo hacen un más autóctono y con un sabor especial. Tenemos una variedad de platos de comida de mar, alimentos frescos y saludables siempre. Visita nuestras sedes en Envigado y Suramericana. Contamos con un servicio a domicilio. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba frutos bahía solano. Ferretería y Pinturas Pintuley, tecnología avanzada en entonación de pinturas, servicio a domicilio. Somos distribuidores de pinturas Terinza, Pintuco y Pinturas Uribe. Estamos ubicados en la carrera 43A, número 31, sur 09, teléfono 444-7524, Envigado, Antioquia. y Pintuco y Pinturu Sport. Música Bueno, Luis Fernando Ahora aquí viene un tema bastante durito, diría yo En el sentido de que desde este programa de Tertulia Comunal Desde tu conocimiento, y ahorita hablábamos de saberes Desde mi conocimiento y desde el conocimiento de muchos líderes que están acá Escuchándonos hoy, viendo este programa en directo Otros que nos siguen por redes sociales ¿Qué planteamos? ¿Qué se puede programar? ¿Qué se puede pensar? Para que le demos como una reestructuración al trabajo comunal En el que hacer comunal, en esa forma de pensar y mirar No solamente de pensar y mirar, sino también de hacer Enán, mira, hay algo que yo, pues si a mí me pusieran a hacer el trabajo ¿Por dónde empezaría? ¿Cierto? Lo primero que yo empezaría es por motivar las personas E ilustrarlas sobre la grandeza que es la organización comunal ¿Sí? Una vez haga eso o se cumpla con ese objetivo Entonces, mirar quiénes sienten la alegría de afiliarse a una organización comunal ¿Sí? Y que se afilien a la organización comunal Ahora, ya tenemos muchas organizaciones constituidas Pero esas organizaciones que están constituidas Están saturadas de afiliados Que no trabajan por la organización comunal Que no sienten la organización comunal Que están de nombre ahí en el libro de afiliados Y eso nos está complicando la vida ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de cumplir con la legalidad En la toma de decisiones en una asamblea Porque el corum está inflado Entonces, yo invitaría a preparar la organización A través de sus dignitarios Sobre todo de la Comisión de Convivencia y Conciliación y el secretario A empezar una depuración del libro Para tener realmente afiliados activos Y que esos afiliados activos ¿Sí? Cómo los dinamizamos en la organización comunal Y es a través de los comités de trabajo Y que esos comités de trabajo Respondan a las necesidades básicas insatisfechas Que tiene la comunidad Y que cada afiliado Pues hombre, si afilia el comité, ¿qué más le guste? ¿Por qué? Para que trabajen lo que le guste Entonces, imagínate yo afiliado a una organización comunal Y que me pongan a trabajar en lo que no me guste Ahí es donde empieza a perder peso La organización comunal No, y el problema no es ese solamente Cuando vienen las elecciones ¿Qué me le unta ese pedacito ahí? Vienen las elecciones Y tenemos en el libro 40 afiliados Y de pronto Los intereses Voy a hablar de esa parte Los intereses de los líderes Es que, ah no, yo quiero ser el presidente De esta Junta de Acción Comunal Y me voy a meter como sea Empiezan en unas campañas Que de pronto De 40 pasamos a 160 180, 180 afiliados Ellos están ahí en el momento Hacen la votación Pero después Hernán, vea Ahí es donde El daño que se le hace a la organización comunal Con ese Con ese aumento de afiliado Y sobre todo ahora En esta campaña electoral Que todo el mundo está buscando votos Y está buscando protagonismo Y la mejor forma de buscar protagonismo Es a través de las Juntas de Acción Comunal Ojo con eso, comunales Eso hay que saberlo manejar perfectamente No estamos diciendo No haga política No, haga la política Pero Haga la política Pero por fuera de la organización comunal Después de que tengamos estructurada La organización comunal Hagamos la política Pero antes No ¿Por qué? Porque es que No necesitamos afiliados Para que hagan protagonismo Para conseguir votos Necesitamos afiliados Que amen la organización comunal Y que tengan claro Que el interés general Está por encima del interés particular Que eso hay que tenerlo claro Eso es uno de los principios Yo tengo que ser objetivo En el planteamiento de esos intereses Tengo que desplazar Ese interés que yo tengo Por satisfacer lo mío Para darle paso al interés De todos los que están conformando La organización Y no solamente la organización Hernán Porque es que la organización comunal Trabaja para la organización comunal Pero tiene que trabajar Para toda la comunidad De su territorio De su radioacción Es que hay uno de los problemas Grandes y graves Que tiene la Junta de Acción Comunal Entonces después le queda el problema Al secretario de esa comisión De convivencia y conciliación O a fiscal Para empezar a depurar un libro Que lo llenaron solamente Porque iban a hacer unas elecciones Porque yo tenía ganas De ser el presidente Porque yo tenía ganas De poder Pero esas cosas Son lo que muchachos Nos están perjudicando En vez de ponernos de acuerdo Y organizar una plancha Bien establecida De pensar todo lo que vos decías Del interés común Sobre el interés particular Ahí estamos mostrando Que si priman esos intereses Otro problemita que tenemos Que son unas falencias grandes Unas defectos Que se están presentando Y que se están volviendo costumbre Y hay una cosa que decía Que la costumbre se vuelve ley Al final del tiempo Entonces vamos diciendo Que uno En proceso de elección En periodo de elección Se nos llenan de afiliados Los libros Después viene el trabajo Otra vez para la secretaria Y los conciliadores Venga vamos a depurar el libro El otro proceso Que se viene Que se presenta mucho Fernando Es también De los dignatarios Que en el momento de elegir Uno habla con ellos Si yo estoy disponible No yo voy a colaborar Voy a trabajar Se hacen elegir Y después nunca más vuelven ¿Qué hacemos con eso? Hernán Ahí viene Viene precisamente Un proceso De construcción De nuevos estatutos A la luz De la ley 2166 Y es ¿Cómo vamos a construir Esos estatutos? Es que un afiliado Tiene deberes Pero también tiene derechos En esos deberes Del afiliado Deberíamos Insertar Construir Con la comunidad No lo que yo quiero Sino que la comunidad De acuerdo a eso Que ha vivido Se percate Y cómo puede evitar Esas circunstancias Con la construcción De unos excelentes Estatutos Donde ellos participen Yo pienso Que la oportunidad Que nos da la ley De construir unos estatutos Con todos los afiliados Es la herramienta Perfecta Para que la organización Comunal Funcione Que le asigne Unas responsabilidades Claras A ese afiliado Que le asigne Unas responsabilidades Claras En esos estatutos A ese dignactario Que pasa Con un dignactario Que se está comportando Irresponsablemente Con la organización Que es irresponsablemente Que se afilia Y no va a la reunión Y no va a las asambleas Que no adquiere Los compromisos Como afiliado Que el mismo dignactario Que ya es otra Función diferente Como lo decías ahora Se compromete a ser Un tesorero Y deja El presidente Embalado Deja La demás Junta Embalada ¿Por qué? Porque no hace No lleva el libro No lleva Los soportes Del libro No rinde cuentas No está Cuando hay que hacer Un pago Hay que buscarlo Hay que rogarle Para que vaya Y saque Y saque Unos recursos De la cuenta De ahorros No está Para propiciar El gasto De caja menor Cuando se necesita Entonces Son una serie De inconvenientes Que se presentan Y que deberían Estar contemplados En los estatutos Para cuando Una persona Que está afiliada O sea De inactario Tenga esos comportamientos Que no Satisfacen La organización Que se hace Con ellos Mire Fernando Ahí hay una cosa Que yo sí he dicho En la ley Lo trae Y a mí me parece Que eso es Un defecto De la ley Y hay algo Que yo no Comparto Mire Cuando se hacen Los procesos De depuración Que le toca A la comisión De convivencia Y conciliación Entrar a trabajar Pues yo digo Que en el momento Así como se afilia Con la libertad Que tiene para afiliar Se tiene la libertad Para salir Pero no Ahí viene El proceso Para las juntas De acción comunal Para esas comisiones Para esa comisión De convivencia Y conciliación Y para el secretario O secretaria Que tienen que empezar A hacer un proceso Legal y jurídico Casi jurídico Que es No Es que hagámosle El debido proceso Para poderlo sacar Mijo Si usted ya no quiere Chao Váyase Esto no es De ponernos A trabajar Y poner a trabajar A los demás En ese sentido Esto es un voluntariado Que nosotros Queremos y estamos haciendo Pero ahorita Yo he notado Que para la nueva Ley 21 de 66 Cuando la persona fallece Que tenemos que ir A buscar El certificado De ¿Cómo se llama? De defunción De defunción Que hay que Mijo Eso no creo Que no sea necesario Todo el mundo sabe La comunidad sabe La asamblea sabe Que él falleció Pues yo creo Que ya con eso Es más que suficiente Pero ponernos Con una serie De requisitos Que no se cumplen Fernando Desde ahí estamos Nosotros fallando Nuestra ley Hernán Ve hombre A mí me parece Que Pues yo no No voy a entrar En controversias Contigo por eso No Seguramente que sí Y habrá una forma De ser más expedito En darle cumplimiento A A La desafiliación De esas personas Pero mira Que hay otro caso Hernán Y es que Vos vas a una Junta de acción Comunal Y le preguntas Venga Secretaria ¿Cómo está? No, yo no volví ¿Por qué no volvió? Ah, no Es que el presidente Me sacó ¿Cómo que el presidente Me sacó? Venga Conciliador ¿Usted por qué no volvió? Ah, no Es que yo no le caí bien Al presidente Y el presidente Nunca me convoca Venga Y a usted Entonces mira Tenemos también líderes De ese talante Hermano Sí Y eso es común Le digo que eso es común Hernán Es común Entonces por eso Es mejor Hacer los debidos Procesos En esta Depuración de libros Que no solamente Sea secretarial Sino que hay una Depuración declarativa Esa declarativa Es la que debe llevar El debido proceso Y Hacer respetar La afiliación De quien quiere Permanecer en la organización Porque yo me he encontrado Juntas de Acción Comunal Con líderes Y personas Comprometidas Con la organización Pero como no son Del gusto El presidente El presidente Los va haciendo Para un lado Y eso tampoco Es posible Pues Que se dé Pero es que Fernando Ahí es donde El equipo Empieza A no A lo que decíamos Ahora No conocen Los funcionos Ni los roles Ahí hay un fiscal Hay una secretaria Que es la que convoca Porque el presidente Simplemente ordena La convocatoria Pero la secretaria Y el fiscal Tienen la obligación De darse en cuenta De la situación Entonces Es lo que vos decís Traen los problemas Personales Y los vuelven Y se quedan Problemas personales Dentro de la organización Que no deberían De ser así Si no yo Me refería A casos más sencillos Que una persona Que ya uno sabe Que falleció A quien le voy a pedir Yo por ejemplo El certificado de función Si ya la persona No vive ahí La familia No sé De todas maneras Yo pienso Que son cositas En ese sentido Que tenemos que empezar Que vos decías En los estatutos Irlo organizando Esos estatutos Son libres De que nosotros Los hagamos Sin salirnos Del marco De la ley Pero no tampoco Ponernos Porque esas camisas De fuerza Es lo que hacen Que la organización También se vaya quedando Es muy fácil Entrar Pero para salir Es más difícil Sí Pero mira Que la comunidad También tiene la facultad De hacer Mucho más Vuelvo y repito Expedito Los trámites Por ejemplo Una persona murió Yo no le veo Inconveniente Que la Comisión De Convivencia Y Conciliación Hago un excite Señora Secretaria Por la muerte Del señor Juliano Y tal Sírvase desafiliarlo Así Firma la Comisión De Convivencia Y Conciliación Y listo Y que ningún afiliado Se ponga a poner problema Porque no aportaron La partida de función No es que Este trámite Está mal hecho Pero es que La misma comunidad Hermano Es la que complica esto Si me entiende Mire Hay por ejemplo Se hace una asamblea Y está cumpliendo Con todos los requisitos Y de pronto En esos requisitos Se saltaron uno Y hay uno Que no gusta De las decisiones Que se tomó En la asamblea Y va a impugnar A la asamblea Y tumba Todo el proceso Hombre Eso tampoco Es responsabilidad Sí Bueno Fernando Mucho tema Para hablar Mucha tela Para cortar Pero De todas maneras Un agradecimiento Muy especial Por haber compartido Con nosotros En Tertulia Comunal Hoy Temas tan importantes Temas tan buenos Temas tan agradables Si nos quedáramos Hablando de lo comunal Tenemos todo el día Y toda la noche Y seguramente No terminamos Pero esto es lo importante Le damos salto A conocer A nuestros amables Televidentes A todos los seguidores De las redes sociales Al equipo técnico De Teleenvigado Porque ha sido posible Que nosotros Lleguemos hasta ustedes En el día de hoy Fernando Un agradecimiento Muy especial A ti Por acompañarnos Hernán Muchas gracias Y gracias a todos Ustedes Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!